Aplicación de pruebas de software Introducción Las pruebas de software comprenden el conjunto de actividades que se realizan para identificar posibles fallos de funcionamiento, configuración o usabilidad de un programa o aplicación, por medio de pruebas sobre el comportamiento del mismo. Los sistemas informáticos, programas y aplicaciones han crecido a niveles inimaginables, en complejidad e interoperabilidad, con lo cual también se han incrementado las posibilidades de efectos. Para aplicar pruebas de software se debe estudiar los diferentes elementos, por lo cual se abordarán las siguientes áreas de aprendizaje, tipos de pruebas funcionales y no funcionales, pruebas ágiles, agile testing y elaboración en informe de resultados. Cabe aceptar que cuando se desarrollan aplicaciones web, uno de los desafíos es verificar que la calidad del producto sea óptima y sin errores. De este modo, las pruebas de software son parte fundamental del proceso de desarrollo del software. Por lo tanto, identificar y aplicar los tipos de pruebas permiten probar las funcionalidades definidas en el plan de pruebas, verificando, por ejemplo, que un método de una clase específica funcione correctamente, así como asegurar que una serie de acciones en una interfaz de usuario se efectúen de forma correcta y que además se desarrolle un informe de resultados y elaboración de un plan de mejora.